Ahí van a llover los pepos, van a llover ustedes del techo Del techo, no, del cielo What? ¿Y eso qué? Oh, ya, mira, acá está aquí Tiro, déjame, grosero Ay, no, ahí está panda Están todos iguales, jajajaja Aunque ustedes ya son calvo Yo, 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 yo estoy en proceso de hacer calvo ¿Puedo patear? ¿Puedo patearlo? Patearlos, ahí está, pateado Uy, café Se ha cumplido mi sueño de patear al café Tíralo en la roca, ahí está, tírale, tírale No, no he tirado a nadie Me acuerdan Los voy a patear, váyanse, váyanse Déjenme salir, déjenme salir, ayúdame Yo no sé Se supone que ustedes escriben Y dependiendo de la cantidad de mensajes que manden Va a ser la cantidad de ustedes que hayan aquí O sea, se interactúa de esa manera Y todos los pepos me persiguen ¿Ven la cantidad de pandas que hay? Porque panda está pameando mensajes Panda, ya cállate, cállate panda Hay demasiados pandas, panda Ay, no, 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 no me van a correr No van a poder atraparme No van a poder atraparme No van a poder acorralar Yo voy a salir corriendo, ya verán Creo que aquí no hay máximo de estamina Están haciendo paz Con su panda ¿Cuántos pandas hay, panda? Encima es un bait Porque no es un panda Es un pepo Vamos a tirar ese pepo Este es un bot Porque no tiene nombre No importa Creo que aquí no va a poder venir Ni pepo Mentira, mentira Sakri, que estás aquí Vete, Sakri Vete, vete, vete Aquí sí no va a poder venir Ni un pepo Ya verá Sakri, tú no puedes Ah, Kiro No, Kiro No, Kiro No, Kiro ¿Cómo que Kiro se salvó aquí? ¿Cómo? No, Kiro Tú te vas a caer conmigo Vete, Kiro Vete para el agua Báñate Báñate, Kiro No es para mí No quiero que me tiren No quiero que me tiren Ay, aquí hay uno arriba Panda Vete Vete, vete, vete Aprendí Kung Fu Voy a traer solo por él ¿Cómo que abrazo? Abrazos no, patadas No, brazos Sale, a ver cuánto banda Ya no, ya valí madre Es que aquí no puedo salir Ya estoy atrapada O sea, ya perdí Hola, Revenant Ah, no, dijo hola Porque quería que apareciera Me están haciendo spam Para, para, para echarme Fuera, Sakri ¿Por qué está flotando, Sakri? Panda también flota Hay dos pandas aquí Vete Fuera Fuera Esta es mi casa Fuera de mi casa Anda, esperen Creo que sí puedo saltar Es que vuelo Puedo saltar por aquí Ya verán que no van a poder detenerme Y mueren porque soy manca Nada más Ay, ¿y eso qué? ¿Y ese tronco qué? Ay Uy, todo bien, todo bien No podrán atraparme Ya verán No No Vete, vete Compe, toda tu culpa Toda tu culpa Tenías que ser confi... Vete Vete, cáete ya Fuera Fuera, fuera Fuera, para casa Para casa Si los pateo parece que desaparecen Perdí por manca ¿What? Morí en el aire Ni siquiera toqué nada Uy, se buggearon Se buggearon Ah, bueno De esta no me salvo Hay portales por todos lados Pensé que ya me salvé Pero no Puedes tirar roca Si puedo Mira Pero es muy difícil apuntar Es como que apunta muy arriba O algo así O sea, miran a donde tiró Y estaba apuntando el piso No tiene ni un sentido Me apunta bien Pero si esto apunta muy mal No intento Viva Cristo ¿Y no? Se dan cuenta cómo corre Corre un poco extraño, ¿no? ¿Quién corre así en la vida real? Con los brazos medio atrás, ¿no? Miren cómo corre Ay, sí Soy hermoso Miren qué hermoso que soy Voy bailando por ahí Ay, ahí sale el tutorial La roja de la roca Con cosete Se tiene una roca Y con ese patea Mira, Kiru No pudiste conmigo Adiós Adiós, panda Vete para casa Si me pongo aquí No sale No 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 tiene ese sentido Solo Bien, naivo Me lo viste bien guapo Me voy a quedar hasta que el contador diga 30 minutos Si no llego ahí Pues ni modo ¿Saben qué voy a hacer? Voy a admitir que soy pura ¿Vale? Ok Cuatro minutos Puro que no soy pura Y todo lo que voy a decir después Porque ya me espero que pierda Eh, es mentira Es bait, ¿vale? Es bromita Ay, no No, no Imposible que llegue, anda No No, me queda menos un minuto para llegar Imposible Ay ¿Se imaginan que justo a tiempo llego? A la hijita Ay Rápido, rápido, rápido Otro comodite Fuera Fuera Ah Ahí está Disparale Disparale Rápido No No ves Hay muchas rucas Tírale Dos otra vez No Ah Pero ¿Por qué siempre me caigo en el mismo lugar? Ni modo, banda Toca esperar a admitir Porque ya no da el tiempo Ya perdí Ya perdí, banda Ya perdí Ya perdí Quedan segunditos No queda nada, banda No queda nada No tiene sentido avanzar Ya llegó a los 30, banda Ni modo Esos son los minutos que jugaste, Zippy Por no saber jugar, ganó Facilito Me ganaron Los conozco Y yo sé que me van a sacar clip Primero que nada voy a decir Que todo lo que voy a decir es mentira Pero yo sé que esa parte no van a sacar el clip Estoy muy segura Así que bueno Pues mismo Se intentó Banda Tengo que admitir algo Que todo este tiempo he estado ocultando Que no les he querido decir Soy furra Voy a sacar que me lo descargaré Lo sabía Sabía que no me iban a hacer Voy a sacar que me lo descargaré Me parece Están haciendo nada Los pepos Uy, ya son tantos Que ya aparecen arriba De los otros pepos Mira, todo un ejército de pepos, banda Esto parece una invasión zombie No, aquí sí me pueden acordar Están un montón de pepos Fiesta de pepos Más o menos Oh my god Se están desviando de YouTube Bueno, pues hasta aquí lo dejo del clip Gracias por ver el video Nos vemos No sé cómo despedirme Así que adiós No sé cómo despedirme 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 Gracias por ver el video.